¡Hola! Bienvenidos a otro video de Pokémon Y, la video guía y bueno, habíamos venido a curarnos para ir al gimnasio Pokémon. Ya solo nos faltaba enfrentarnos contra el líder, así que ya nos faltaba mucho para ganar esta medalla. Vamos a ver con qué Pokémon vamos, vamos con Warzot, vamos bien. Todos los combates ya los ganamos, ya solo nos queda ir contra el líder. ¡Suscríbete! Aquí abajo, justamente donde estoy, abajo justamente donde estoy, se encuentra la tiratinita o la gronita, dependiendo la versión del juego que tengan. Por ejemplo, a mí me saldrá la granita, puesto que tengo la versión Y. Ok, aquí nos habla que, típica charla de líder del gimnasio, pero bueno, en fin. Y vamos contra Lina. Comienza con la Maura, que está bastante bien, pues nosotros llevamos a nuestro Wartortle, que tiene ataques de tipo lucha, como recordarán, que es efectivo por 4 contra Maura. Nos paraliza, pero bueno, nos quedamos paralizados este turno. Derribo, que es de tipo hielo, gracias a su habilidad. Nos paralizamos dos veces. Bien. Le bajó considerablemente y no creo que aguante otro. Así que si no nos quedamos paralizados, derrotaremos a esta Maura. Bien. Bueno, Wartortle se debilitó. Así que vamos con Killadin. Vamos con Brazopincho. Subimos al nivel 29, que siempre está bastante bien. Y saca su Tyrant. Será, creo que, daño neutral, gracias a que también es tipo roca y tipo dragón. Un golpe crítico y nos hizo retroceder. No utilizo una hiperpoción. Recuperarse toda la vida, típico de los líderes. Pero vamos con un crítico. Creo que nos debilita. Todavía tenemos a muchos Pokémon con los cuales darle mucha caña. Y obviamente el Pokémon que mejor va contra Tyrant sería este Floret. Bueno, ¿por qué está pasando? Este combate me lo estoy viendo lleno de mala hack. Es que me hace retroceder en cada turno. Efectivo por 4, debilitándonos. Y creo que vamos a perder este combate, gracias a nuestra mala hack. Todo depende de nuestro Tyrant. Y listo, al final nos terminamos perdiendo en el combate, gracias a nuestros Tyrants. Pero aunque eso sí, tuvimos malísimas hacks. Pero bueno, al final logramos ganar y obtener la medalla Muro. Nos da la MT-39, tumba rocas. Ok, vayámonos. Vamos a cuidar nuestros Pokémon y sigamos con la aventura. Vamos a cuidar nuestros Pokémon y sigamos con la aventura. Bueno, aquí hay una tienda de ropa, veamos qué venden. Bueno, creo que por el momento no quiero nada de esta tienda. Miren, aquí hay una valla, una valla-pavalla. Ok, aquí nos enfrentamos a este entrenador. Que saca un Solosis y creo que nuestro Watchmen no tiene mordisco. Lo cual sería super efectivo contra Solosis. Poder oculto de... Bueno, parece que el tipo que sea es neutral contra nosotros. Y debilitamos a Solosis sin ningún problema. Seguimos a nivel 25. Y bueno, veamos que Pokémon nos encontramos por aquí. Electrike. Parece que no podemos escapar, pero bueno. Se sube el Autake. Y ya escapamos. Creo que ya podríamos mover fuerte con Roca con Fuerza, pero como no la tenemos. Y no desea enseñársela a ningún Pokémon por el momento. A menos que nos salga uno que pueda prenderla. Creo que vamos a pasar. Así que por el momento no enseñaremos Fuerza. Aquí nos retará nuestro combate. Y nos damos contra la Turista Aida. Y nos damos contra la Turista Aida. Así que sacamos a Fletch Chinder. Y utiliza Paralizador. Viento Férico que es poco eficaz, puesto que somos fuego. Picotazo no falla. Y nos cargamos a Skype Zoom. Y quiere sacar a su Bounce Quartz. Que es tipo normal. Y vamos con Warthogun que tiene. Golpe rojo. De hecho Warthogun podría prender todas las MOs, pero... Como también será Pokémon in-game, no deseo enseñarle solamente MOs y MOs y MOs. Y le bajamos la defensa. Utiliza Bostezo. Con la defensa bajada, tal vez nos lo carguemos. Y... Bueno. Porque iba a pensar que iba a pasar. Se durmió. Y ahora va a sacar a Submaril. Que nos vamos a ir con... Bueno. Vamos a conservar, puesto que no tenemos... Nada super eficaz. Vamos a ir con placajes. Hasta que nos despertemos. Está haciendo desenrollar y es peligroso. Ya que después del tercero... Se vuelve bastante, bastante poderoso el movimiento. Vamos a ir con la defensa. Pero bueno. Mejor cambiamos y sacamos aquí Yadin. Este ya es el quinto. Lo cual lo hace, como vieron, muy, muy peligroso. 4-3 subió al nivel 26. Tyronelll 23. Y ha perdido a la Turista Aida. Bueno, ahora vamos rápido al centro Pokémon. Ya nos da nuestros Poké Balls. Muchas gracias. Por el momento aquí no hay nada. Pero creo que pronto nos aparecerá alguien. Después vendremos a buscar estos. Primero vamos aquí. Como nos retará este miembro del Team Flame. Y va con su Houdon. Y nosotros vamos con nuestro Warlord Hook. Quedamos bien. Vamos con Burbuja. Nos rastrea. Otro Burbuja. Y listo. Va con Golbat. Y nosotros vamos con Killadin. Y nosotros vamos con Killadin. Vamos a sacar a Killadin por su desenrollar. Que le debería hacer bastante, bastante daño. Y nos confunde, bastante mal. Pero no fallamos. El ataque de ala que es bastante eficaz. Y aparte es crítico. Si acertamos otro. Ganamos este combate. Y nos confundimos. Bueno, a lo mejor ya vamos con Mordisco. No nos debería debilitar. Ni de otro Mordisco. Y listo. Nos cargamos a su Golbat. Nuestro Killadin sube a nivel 30. Y quiere aprender derribo pero por el momento no. Pasamos. Fruchinder subió al nivel 29. Y el reclutado ha perdido. Parece que recibe una llamada del ola emisor. Y se tiene que ir. Bolsa. Vamos a utilizar una super poción en Killadin. Para no tener que ir al centro Pokémon. ¿Dónde estarán? Aquí. Vamos por ese objeto que estaba. Un antiparalizador. Aquí más combates. Ahí hay una Poké Ball. Vamos a tratar de llegar al siguiente pueblo. Vamos a tratar de llegar al siguiente pueblo. Bien. Un golpe crítico. Utiliza a Telepata que nos tiene en la mira. Utiliza a detección. Va a sacar Kirlia y lo acabamos con un mordisco o no creo que también es tipo Hada Así que mejor vamos con burbuja Ok ya no podemos hacer golpes críticos pero no importa Porque como ya se lo tiene un PS no lo necesitamos Bien ahora damos esta pokeball Que es una piedra trueno Para visualizar nuestro Jouton si quieren uno Y un anticamaro Y aquí hay más miembros del Team Flame Hagamos este combate y yo creo que lleguemos al pueblo Y comienza con un Elite Strike Que no vamos muy bien con nuestro War Tartu Pero como tenemos buenas defensas vamos a atacarlo de todas maneras Bien y aparte retrocedió así que no nos van a atacar Bien y aparte retrocedió al nivel 27 Aquí saca Kragun Así que vamos con Fletchinder Este es tipo volador El siguiente pueblo aunque no lo parezca Será muy muy importante en la historia De hecho a nivel de los pueblos más importantes que hay en el juego Ya verán en su momento por qué lo digo Pero bueno evitamos un par de combates pero después los haremos Por eso no se preocupen Mientras ya estamos aquí en pueblo Romiland Y ahí hay un miembro del Team Flame que se va Bueno esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si les gustó les agradecería mucho un like Un comentario y una suscripción Que eso me ayudaría a mi bastante Y bueno muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y espero que me puedan seguir en el resto de la aventura Gracias por todo Adiós